En análisis NBA repasamos las ocho series de play-offs después de esos ocho partidos clasificatorios, el histórico play-in, pero vamos a enfocarnos ahora en la conferencia del este, Quique Gray, Álvaro Martín, con ustedes, Quique, el número uno, Milwaukee Box, un equipo que no llenó expectativas en esos ocho partidos clasificatorios, se enfrenta al octavo equipo, Orlando Magic, el local que no es local, ¿cómo ves esa serie? Pues mira, mi querido Álvaro, me gustaría hablar de una sorpresa, no la veo, Orlando es un equipo muy limitado, yo soy fan de Busevich, este jugador de Orlando Magic, Busevich, Nicolás Busevich es un jugador que lleva 10 años en la NBA, entregándote consistentemente cada noche 20 puntos y 10 tablas, y nadie habla de él, me parece un fuera de serie, pero mira, contra los Bucks, contra Giannis, no les veo camino, realmente hay, en el matchup hay grandes desventajas, Orlando no tiene ni con mucho un juego perimetral, un cuadro bajo competitivo, yo veo que Bucks, ojalá, use esta serie para retomar el ritmo, porque como bien dijiste, no, no satisfizo en los ocho partidos, se dejó más dudas que certezas. Es curioso, porque Milwaukee se enfoca tanto en eliminar los tiros cerca del aro, que es el equipo, y además le dificulta ese tiro al contrario, que al contrario no le queda más remedio que intentar triples, Milwaukee es el equipo que más triples permite a los contrarios, que más triples encestados, permite a los contrarios pese a que lo encestan a un bajo nivel, y Orlando curiosamente hasta marzo era el sexto peor equipo triplero, como mencionabas, no tenía los tripleros, pero curiosamente en estos ocho partidos, el triple de ellos vino de menos a más, precisamente con las ausencias que han tenido, con la baja de Jonathan Isaac, con la desaparición temporera de Aaron Gordon y su tirón de la parte posterior del muslo, con el descanso que le dieron a Evan Furnier, los que entraron a juego, y la dinámica del juego que se formó alrededor de Vucevic, fue una de lanzar muchos más triples y encestarlos, esa es mi gran interrogante acá, porque un equipo que enceste triples contra Milwaukee, se da un poco de oportunidad en esa serie. Tiene vida, tienes razón, Milwaukee te cede el triple, y si tú andas en una buena noche, pues por ahí vives, pero mira, Giannis es un jugador que toma el mando del partido, que le gustan los retos, y a mí me parece que aquí Giannis se va a exhibir como la fortaleza que es, va a recibir la bola como le gusta, va a subir el balón, lo va a atascar en el aro y va a dejar en claro que es el MVP de esta temporada, y ojalá repunte, porque lo que viene, si pasan sobre Orlando como yo espero, y creo que la mayoría esperamos, lo que viene, va a estar muy interesante en cualquiera de los cruces, así que ojalá por Vox y por Giannis, esta serie le ayude, retomen ritmo, y jueguen a su 100% de básquetbol. Pledso y Middleton son jugadores que una noche me encantan, y la otra me dejan dudas. Una serie entre el segundo y el séptimo clasificado, solamente ya uno piensa el segundo va a ganar, es cuestión de cuántos partidos tomará liquidar la serie, y esta serie en particular, de entre el 2 y el 7, para mí es muy interesante, es Toronto Raptors, campeón defensor, jugó muy bien en los ocho partidos clasificatorios, impuso una gran defensiva en alto nivel, fue el mejor equipo defensivo en esos ocho partidos en Orlando, pero se enfrenta a un equipo que no se rinde, y que ha dado, ha peleado y ha rendido a un nivel totalmente inesperado, se trata de Brooklyn, los Nets, en la temporada regular Toronto venció los tres partidos a Brooklyn, pero estás viendo un equipo de Brooklyn que verdaderamente luchó, y ganó partidos inesperados, y puso a varios equipos a sufrir, francamente. Karris LeBerle, Timothy Chuboso Camarón, Chris Chiosa, ¿quiénes son? ¿A qué juegan? ¿Son arquitectos? ¿Son ingenieros? ¿Abogados? ¿De dónde salieron? Es increíble este no-name team que tiene Brooklyn Nets, y qué brillante futuro tienen. Cuando este equipo tenga a KD en la cancha, y a Tyrae Irving, Dios mío, van a ser una lata. Qué lástima para ellos que cruzan con Toronto Raptors, porque yo siento que Raptors es el equipo más poderoso del este en el momento actual, y probablemente si el cruce hubiera sido con Miami, hubiera sido otra cosa más interesante. Pero bueno, estoy contigo, es un equipo muy aguerrido, digo, ese cierre que tuvieron contra Porta en el último de los partidos del cruce, fue espectacular, entonces realmente los veo muy aguerridos, pero sí siento a Raptors, particularmente por su defensa, como un equipo considerablemente favorito. La próxima serie es una serie que entre temporadas y al comienzo de la temporada hasta marzo, se perfilaba como una totalmente apasionante. Pero lo que hemos visto en Orlando nos presenta otro cuadro, es el tercer clasificado Boston Celtics contra el séptimo clasificado Philadelphia 76, reanudar una gran tradición de play-offs entre ambas franquicias, pero comencemos con el equipo de Filadelfia. Antes de marzo le ganaron 3 de 4 partidos a Boston, mostraron un nivel superior al de Boston, pero se han caído, particularmente después que pierden, por supuesto, a Ben Simmons. Sí, sí, sí. Mira, a mí Filadelfia me parece una de las grandes decepciones. A ver, Álvaro, el Filadelfia del año pasado. Tenían a Jimmy Butler y a J.J. Redick alrededor de Embiid y de Ben Simmons. Este equipo debe crecer, ojalá crezca. A mí me parece que Boston está jugando un gran básquetbol, un enorme básquetbol. Kemba Walker te mete 20, 25 puntos por partido, Gordon Hayward está al 100 y Jason Tegum es una estrella del NBA. Boston puede ser un equipo del que casi no hemos hablado y se meta muy lejos en los play-offs del este, mi querido verdad. La única interrogante que mencionabas a Embiid, Embiid tiene todas las probabilidades de tener una serie monstruosa, porque Boston prefiere abrir con un cuadro bajo con Daniel Tice marcándolo y Embiid debe dominar eso, pero a sus anchas. Inclusive Boston estaba empezando a darle minutos a Rob Williams, selección de primera vuelta el año pasado, para empezar a ver si él jugaba unos 15 minutos y le ofrecía un poquito más de resistencia a Embiid. La otra interrogante en Filadelfia. Y de nuevo, este es un equipo de Filadelfia, Quique, que ya Brett Brown empezó a hacer cambios antes de empezar los partidos en Orlando. ¿Te acuerdas que colocó a Mencimos de 4, a Shade Milton de 1? O sea que todavía están buscando la fórmula. Y en esa reformulación, si rodean Embiid con 4 tiradores y digamos que Al Horford, digamos que es un triplero también, aunque no es el triplero más confiable, creo que transforma este equipo. El problema es que no han jugado de esa manera por mucho tiempo, no se conocen todavía muy bien, pero podría ser una fórmula de Filadelfia inesperadamente eficaz. Me encantaría lo que tú platicas, que Embiid diga, este es mi equipo y este es mi momento, aquí hay 30 puntos por partido, 20 tablas por juego, vengan los tripleros, yo saco la bola para que disparen. Me gustaría eso, como estrategia suelada lógica. El choque que siempre atrae en cualquier conferencia es el 4 contra el 5 y este choque. El choque verdaderamente está muy bueno. Miami Heat se enfrenta a Indiana Payson. Yo sacé la cuenta aquí que con los dos partidos de Orlando y si esta serie llegara a 7 partidos, estarías jugando 9 partidos en 19 noches entre los mismos equipos. Tú sabes que cuando esto sucede, va a haber choque, va a haber chispa, va a haber pelea, es que te hastías de estar jugando con el mismo equipo todo el tiempo y los comentarios empiezan a aumentar y la presión, particularmente si llega a un séptimo partido, pero vamos a no adelantarnos. Miami es un equipo joven, es un equipo sin embargo que demostró muy buena defensiva. Acá, la única pregunta que yo tengo de Miami es ¿quién maneja el balón por Miami? Sí, mira, Jimmy Butler a mí me parece un fuera de serie, es un jugador de mis favoritos, pero siento que en Miami hay una gran dependencia de él. O sea, Miami con un Jimmy Butler al 100 y Miami con un Jimmy Butler disminuido, no veo un complemento de equipo fuera de él. Ahora, este es un guerrero, Jimmy Butler es de los que dice, dame la bola y yo tiro y si hay que meter 30, 40, los encesto. Es un jugador al que sí se le puede apostar y que sí puede hacer diferencias. Pero, pero indianas no es poca cosa. Tiki Warren en algún momento promediaba 35 puntos por partido en la burbuja. Entonces, estos dos van a traer la gran serie. Ya citabas tú el que se han encontrado muchas veces. Esto puede ser dinamita. En el básquetbol, encontrarte con el mismo cada noche otra vez y otra vez, eso puede hacer que exploten las emociones. Y pues nunca sabes, mi querida Lora. Además, recuerda que están encerrados ahí todos los días, no ven otra cosa más que el hotel y la duela y pueden estar un poco hasteados. No, seguro que los van a colocar en extremos distintos de la cafetería, en el hotel, para que no se, no pasen más tiempo juntos de lo necesario. En el caso de Miami, vemos a un Tyler Hero y a un Kendrick Noon que son tiradores. Les llaman armadores, pero son tiradores. Y ya al final, Eric Spolstra, el técnico, colocaba a Goran Dragic de titular. No sé si Goran Dragic está para jugar treinta y pico minutos por partido acá. Pero de nuevo, la distribución de balones es importante y el único que realmente lo hace bien es Goran Dragic. Por parte de Indiana, DJ Warren con ese tema del pie. Por un momento pensamos que era algo muy serio, que es la misma Faciti Plantar que ha puesto fuera a Domanta Sabonis. Pero dice ahora el técnico, Nate McMillan, no es un problema que ha estado lidiando ya toda la temporada y pensamos que va a poder lidiar con eso de ahora en adelante. Así que eso al pendiente. Pero a mí lo que me sorprende es que todavía no hemos visto ni remotamente la mejor versión o la versión previa de jugadores como Malcolm Brogdon y de Víctor Oladipo. En el caso de Oladipo tiene excusa esa lesión y se le nota que está muy cuidadoso, no está penetrando, se está cuidando en la cancha un poco. Me pregunto si en algún momento en esta serie vamos a ser un Oladipo mucho más enchufado y metido para tratar de dar la sorpresa indiana a Miami. Mencionas a Oladipo y a Dragic. Para mí estos dos son urgentes en sus equipos. Hay noches en los que yo voy a Dragic y digo, híjole, creo que estoy viendo a Steve Nash. Se parecen tanto en el ritmo, en la entrega, en la penetración, pero a veces desaparece Goran Dragic. Lo necesita Butler, lo necesita Miami, se necesita su producción. Y Oladipo necesita a Indiana de Oladipo, 20, 25 puntos por partido y no se han visto. Y recordemos que Dragic es uno de los héroes de Luka Doncic. Doncic acompañó a la selección y al equipo de Olimpia cuando jugaba Dragic con el padre de Luka Doncic y siempre ha utilizado de modelo. Los triples de Miami van a estar ahí. Uno no puede pensar que Duncan Robinson se va a olvidar de lanzar y de estar triples, no tanto así el de Indiana. Pero me pregunto, si gana Indiana esta serie, asumo que Miles Turner tiene que tener una serie monstruosa también. Sí, también, también. Es que, Álvaro, uno se pregunta, ¿no puede un jugador cargar el equipo y meterte 60 puntos como Lidl lo ha hecho en Portland? Necesitas complementos y aquí está la clave. Pero a final de cuentas, mi querido Álvaro, las grandes estrellas de la NBA cobran los millones que cobran para ganar estos partidos. Si Pacers, si Miami va a trascender, Jimmy Butler tiene que agarrar el equipo, tiene que meter los puntos y hacer las jugadas. Es la estrella de este equipo. Además, reitero, a mí me encanta de él su personalidad. Es un jugador que cuando le llega el reto, lo asume, pide la bola y te hace los puntos. Este es el momento de Jimmy Butler, este es el equipo de Jimmy Butler y yo veo una serie para que explote a grandes proporciones. Quique Garay, quien les habla, Álvaro Martín, con otra emisión de Análisis NBA. Lo único que quiero saber, Quique, es si conseguiste el traje, cuello y corbata porque había oferta. No hubo oferta de dos por uno, ¿no me consigues uno a mí también? Podemos hacerlo y además, ¿sabes qué hay oferta? De los envíos de entrega inmediata. Entonces, el envío me sale gratis. Lo voy a valorar, mi Álvaro, lo voy a valorar. Te voy a enviar mi talla y todo y te envío el dinero para que no haya problema y ya estamos ya coordinados porque ya viene la NBA. Comienzan las ocho series de primera vuelta de playoff, todas disponibles en español por NBA League Pass, que está padrísimo, está muy bueno este servicio. Así que espero que nos puedan acompañar y que disfrutemos estos playoff de la NBA, Quique. Querido Álvaro, no es exageración. Vienen unos playoff espectaculares, tremendamente equilibrados. La NBA es una liga comprometida con el espectáculo. Tú ves un partido de NBA y te entretienes, te diviertes, te emocionas. Las emociones que vienen son a grandes proporciones. Prepárense porque vienen unos playoff fuera de cena. ¡Gracias!